...con ustedes a través de nuestra página de internet www.informador.com.mx para platicar de esto que tanto nos apasiona que es el tema de fútbol y uno de los equipos más representativos y no es que más de la localidad y del país es justamente la Chiva Rayadas del Guadalajara. Recientemente en esta misma casa editorial tuvimos la presencia del técnico del chiverío Benjamín Galindo y hoy nos da muchísimo gusto de verdad el recibir de nueva cuenta aquí en el informador al presidente deportivo de Chivas y Chivas USA, Denis Teclose, aquí el saludo. Te doy la muy cordial bienvenida a esta tu casa. Denis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, muchas cosas que platicar, por supuesto. Alejandro Ramírez, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, Ramírez. Mario Valdés, ¿cómo estás? Gracias, Jaime. Buenas tardes. Bueno, pues gracias por supuesto también a quien hizo posible esta asistencia tuya aquí al periódico. Empezaría por preguntarte, Denis, ¿qué te pide Jorge Vergara cuando te llama y te dice, quiero que te hagas cargo de toda la estructura de fútbol de Chivas y de Chivas USA? Bueno, primero fue hace poco, a finales de diciembre fue una llamada que la verdad no me la esperaba. Obviamente sí me dio mucho gusto, pero no es una llamada que esperaba yo. La verdad tenía un año, más que un año trabajando en selecciones nacionales, que me dio mucho gusto. Hice una inquietud de cambiar de aire, de buscar otra oportunidad y menos con el compromiso que tenemos este año. El 17, 20, coca de oro, hexagonal, como comparación, así que un equipo de trabajo maravilloso. Ya tú, la verdad, no me esperaba la llamada. Sí por la plática que tuve con Jorge, me quedé con mucho interés, obviamente, verlo personalmente. Y ese fue así el primer pase. No es algo que esperaba, pero con muchísimo gusto y con mucho orgullo lo acepté. ¿Qué fue lo que te pidió Jorge Vergara? Es decir, te dijo, Denis, quiero que Chivas sea campeón. Quiero que Chivas USA provea de los futbolistas, no sé. ¿Cuáles son los objetivos que te traza Jorge Vergara? Pues fíjate que en la primera vez que trabajé en Guadalajara, siempre Jorge y obviamente Angélica han dado algo más a lo que nada más es Guadalajara. Creo que Alguiste Vienes es el club más importante quizás del país y ahora con muchísimo interés fuera del país también en Guadalajara. Entonces, lo que ha dado el extra es temas personales, sociales para los jugadores, temas que obviamente es importantísimo ganar los partidos. Es una responsabilidad muy clara para Guadalajara ser un equipo ganador y que siempre busca resultados, pero que también sea algo extra. Y esto es lo que me quería transmitir. Es decir, en esta plática, luego explicó obviamente los motivos de los últimos años en ciertas decisiones, en ciertos compromisos que han tomado. Y a mí me gustó mucho, la verdad es un orgullo. Y el tema de Chivas USA siempre me tenía muy interesado o muy inquieto para poder hacer algo ahí. Estuvo un buen tiempo. Yo creo que es un proyecto que todavía no ha logrado ni cerca de su máximo potencial. Y es algo que yo creo que conectando los dos partidos, Guadalajara y Chivas USA, podemos sacar mucho provecho. Y es una de las cosas que me preocupa. Ya dices que te superó de alguna manera, Denny, para yo nada dejo de que tú en tus inspiraciones profesionales tenían tu voluntad proyectado llegar a Guadalajara en un largo plazo. Pues quizás en largo plazo sí, porque como te dije, la verdad es para mí un club especial. Es un club que cuando yo empecé a trabajar en México, que me abrió las puertas en un momento que realmente para mí también era importante de tener esta oportunidad y como yo creo que todos sabemos, es algo especial Guadalajara, es algo muy distinto a lo demás. Yo creo que a largo plazo sí tenía en un momento a lo mejor el deseo de regresar, no lo he pensado directamente en qué capacidad, pero con mucho gusto. Ahora sí, obviamente, la verdad sí es algo interesante. Y algo muy importante también en lo personal para mí. Yo la verdad hice mi carrera profesional en México. Y entonces para encabezar un proyecto en Guadalajara, en Guadalajara yo creo que es algo muy importante para mí en lo personal y con muchísimo compromiso y con ganas de salir a la gente. Quitando el tema de la elección nacional, lo que tú dices también, una gran familia, ¿tenías, este, o tienes tú en estos momentos el haber llegado a Guadalajara como uno de tu doble más importante? Claro que obviamente te falta mucho por hacer, pero el haber llegado ya es uno de tus dobles más importante en este nivel de club. Sí, fíjate que nunca, aunque obviamente en un momento tranquilo pienses cuáles son tus deseos para ir sobresaliendo, cuando ir creciendo poco a poco, lo que tú quieres ver. Siempre me he dedicado mucho a trabajar buscando lo mejor para los clubes o para la gente con quien he estado. Y creo que así se me han dado oportunidades muy interesantes. El primer paso de empezar en Guadalajara con Alts en su momento, fueron yo creo que años muy exitosos para Guadalajara. Luego el poder ser parte del inicio de Chivas USA como ya quisiera en el MLS, la verdad fue algo muy bueno en lo personal para vivir en Estados Unidos, en lo profesional para conocer el MLS y el crecimiento de la liga. Luego me dio la oportunidad de trabajar en Tigres, que es un club muy distinto a lo que es Guadalajara, obviamente, pero fue una experiencia muy importante donde llevo muchas cosas que a mí me hicieron, la verdad, no creo que me ha parecido. Y después de la selección no pensé, no planeé algo para poder llegar a un siguiente paso. Más porque siempre he trabajado en proyectos un buen tiempo, con un compromiso de mayor plazo y de mayor largo plazo. Entonces el hecho que nada más he estado más que un año o casi año y medio en selecciones, la verdad, sí, fue una decisión un poco difícil de dejarlo, pero yo creo que es difícil en el momento de todo ese tiempo también. Yo creo que a los dos partos han crecido, sin duda, yo creo que en mi caso, creo que en lo personal o en valores, y mi experiencia, pero sigue siendo lo mismo, pero con obviamente un equipaje del fútbol mexicano mucho más amplio que hace 10 años. Nada que ver con la responsabilidad y nada que ver con el tiempo que yo he invertido en buscar el bien del fútbol aquí en México. Por otro lado, el club Siloví, yo creo que en cuestiones de tradición y cuestiones de importancia siempre han sido, pero en cuestiones de organigrama, en una estructura, en las diferentes áreas de apoyo a lo que es el área deportiva, han sido muchísimas, creo que han formalizado muchos cosas muy buenos, creo que en el Inter de todo el tiempo de haber producido jugadores que triunfaron en Europa o que fueron a Europa y regresaron con un sello de Chivas, yo creo que una de las cosas que Forja a lo mejor pensó o compró el equipo era formar jugadores con una entidad de Chivas, con un conocimiento, no nada más del fútbol, pero también de muchas cosas fuera de la cancha, y creo que esto lo ha logrado hasta un grado, tal grado que jugadores como Chiquiarito, creo que es un ejemplo para todo. Oye, Denise, me parece muy interesante el punto que estamos tocando, la estructura del Guadalajara, porque de pronto hemos escuchado, y ahora recién lo acabamos de escuchar en Chivas, la palabra reingeniería, y cuando se habla de una reingeniería, por lo menos el concepto que viene a la mente es de una estructura caduca, una estructura a punto de colapsar, y sin embargo yo soy un convencido de que en el caso de Chivas, han logrado mantener una muy buena estructura de fuerzas básicas, un muy bien trabajar, y vaya, hablamos de tal vez el producto más emblemático que es Javier el Chicharito Hernández, pero que no se nos olvide que constantemente la cantera del Guadalajara ha sido productora y abastecedora de jugadores para las selecciones mexicanas, lo sabes muy bien, en la labor que estabas desempeñando, y podemos citar varios jugadores al Maza, a Salcido, al propio Marbrano, por ejemplo, que han emigrado al fútbol europeo con mayor o menor suerte, porque tampoco se puede esperar que todas las camadas surjan con la misma calidad, ni que en todas las camadas haya un garbanzo de Alibra. Sin embargo, no sé hasta qué punto, y esta sería la pregunta de mí, que el primer equipo ante mal, como producto terminado, que es la cara visible, necesariamente sea reflejo de que lo que está bajo de él esté mal. No, yo creo que, y esta parte de todos los clubes del mundo, obviamente está en el ojo público, es el primer equipo, y por buenos resultados, pues todo el club está bien, y por malos resultados, el juicio es que todo el club está mal. Yo, en todo el tiempo que he trabajado y que me han dado la oportunidad de estar en diferentes proyectos, aquí en México, estoy muy convencido que es siempre el primero llegar y evaluar bien, y no a lo típico llegar y que pues nada sirve, yo llego a mi gente, y cambiamos todo, porque no, y menos en un club como Chivas, como bien dices, que han tenido éxito en muchas cosas, han tenido éxito no nada más en temas futbolísticos, pero también en temas fuera de la cancha, como tener un estadio tan precioso, un reconocimiento casi mundialmente ya, éxito en cosas muy creativas, comerciales, yo creo que es algo que hay que valorarlo, y para mí es, la verdad, yo creo que el primer paso es, primero sumarme al club, trabajar lo más que se puede para poder hacer las cosas bien, y evaluar poco a poco las cosas buenas, fortalecerlas, y si veo algo que yo creo que entre varias personas del club vemos que tenemos que cambiar, y nos cambiamos, y yo creo que es la mejor forma, la verdad, muy contento con muchos aspectos del club, y creo que también tengo la capacidad y tengo el conocimiento para sumar algunas cosas más para que sigamos creciendo, y es muy lógico que un club como Chivas se lo juzgan por resultados, porque es un club tan trascendente y tan importante... y es muy importante... y es muy importante que sea el club como Chivas se lo juzgan porFLN into vídeo para crear un club que se le ejeran,